Hola Cimientos, el programa pionero en deportes de acción y aventura, surf y deportes extremos, carreras de aventura, historias por el mundo y más. Unite a Leonardo Gualtieri y Diego Valverde en Hola Cimientos, sábados a las 20.30, domingos a las 13.30 en Canal 5. Gracias por ver el video.